que empiezas a subir a cruces, perros. Pues si ya llegaron hasta acá es porque son los chingones. Te aguantaron la lluvia. Te aguantaron el hambre. Pero a mí no me hace un pendejo. Todavía traen lana. Así que me la van a dar. Hazle ese talón. A ver, Tijo, sácate todo lo que traes. A ver, Turruco, ¿qué te guardas? ¿Qué traes? A ver, señor. Nada, señor. A ver. No tengo nada. A ver. Pura ropa. Mire, mire. A ver. Siguiente tren que pasa es de la Mara. El que paga sube, el que no, se cae de la bestia. No me hagan desvestirlos. Acá mi homie se pone romántico. Estados Unidos es su sueño. Pero México es su pesadilla. Nuestra nena, no hay más. ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Qué llego? Perro, ve a ver qué pedo allá atrás. ¿Cómo se llama? Armando. ¿Cómo se llama? ¿Qué dicen el güero, compa? Toma, el güero. Quítese la playera. ¿Qué pasó, hermano? ¿Para qué? Que se quite la playera. Ya te dimos lo que traíamos, hermano. Déjanos ir. Que se quite la playera, ¿qué no entiendes? Anduve en la leva, hermano. Todos mis compañeros cayeron. Hace rato que no ando en la rambleada. Dame vida, hermano. Dónamela. Dónamela vos. Viste como Mara, ¿no? Vas a morir como Mara. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. ¡No! 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 ¡Déjala ir, hijo de puta! ¡Déjala ir, cabrón! ¡Déjala ir! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué? ¿Ya no te quieres ir al otro lado? Entonces, pon atención. ¿Qué perdón. ¡Eh? ¡Aargh! 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 Aargh! ¡Esto es micropusta! ¡Eh, cállate! ¡Aargh! Hay que ponerse bien truchas Va a pasar hecho la chingada Así que hay que cogerlo recio y agarrarse bien El que lo tomó, lo tomó No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿El perra? Ya no lo vi. Agarraron a todos. Puta verga. ¡Ey, Jomito! ¿Usted también la libró? ¡A huevo! ¿Qué haces de chinga? Tenemos que regresar a Podiferra. No, Jomi. Está lleno de puercos. ¡No lo puedo dejar! No le juegue a la brava que se la carga. ¿Y qué, verga, vamos a hacer? Vamos a tomar otro tren que nos lleve para el norte. ¿Y dónde va a ser? Si está lleno de migra. Aquí mismo, verga. Si no, ¿dónde? Debe haber otra cosa que nos lleve a la frontera. ¿Usted sabe dónde? Entonces no diga. Yo tengo un familiar que es la verga aquí. En una de esas nos lleva a la frontera. Solo porque crucemos. ¿Y dónde está? Cruzando el cerro. No. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, mi hijo? Se les perdió culeros. Vengo a ver a Cruz. ¿Qué quieres con Cruz? Soy su sobrino. ¿Son pendejos o tienen muchos huevos para venir así aquí nomás? ¿Creen que Cruz no tiene nada que hacer más que esperar una bola de culeros que nadie conoce? ¿No mameen? ¿No conocen la Cruz, entonces? ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevos! ¡Vengo a ver a Cruz! Sí, pásale, no hay pedo. ¿No quieres también pasar con mi punta, pendejo? Pues, como veas, yo soy su sobrino. ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevotes! ¿Cómo ven al morro? ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevos! Es que este huey no es su sobrino. ¡Entonces me los rafaguean estos culeros y los tiran al barranco! ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevos! ¡Mira qué huevos! Vete por esos cabrones. Simón. Pásele. Acomódense ahí. Ahorita viene Cruz. No llamo a antena. Ay, les traje una sopita que les calenté, Bianchita. A ver, a ver, a ver. Tranquilos, tranquilos. Ya no más, ándale. No hagan caso, no es que sean gandallas, lo que pasa es que están haciendo su trabajo. Mire, tía, se los presento. Él es monje. Aquí mi amigo Trapa. Y ella es Laguillo. Ella es mi tía, mi tía Cruz. Saúl nos dijo que usted nos puede ayudar a llegar a la frontera. Así no más. Oye, hijo, píntate, ¿no? Déjame hablar con ellos. Órale. No le hagan caso, así son estos cabrones. No pasa nada. Órale, échale, chilito. Allá hay tortillitas, ¿eh? Gracias, tía. A ver, platíquenme. ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? Pues íbamos para la frontera, pero nos agarró la migra. Se agarró una alferra, quien tenía la palabra. Pues él sabía qué pedo aquí. ¿Trayan pollos? Voy a hablarle a un amigo mío, pero no le vayan a decir que traían pollos. Porque pues es la competencia y no le va a gustar. Ay, ya ni más que conteste. Juanito. ¿Qué onda, carnal? Pues acá, buscando la chuleta igual que tú, manito. ¿Cómo has estado? Órale. Qué buena onda. ¿La familia cómo está? Qué bien. Oye, manito, hazme un paro, ¿no? Es que está aquí conmigo un sobrino que hace mucho que no veía. Viene con tres cuates de él. Quieren montarse contigo para que los arrimes allá a la frontera. A lo mejor se bajan antes para transbordar en otra parte. Ellos te van a decir dónde quieren que los dejes tú. ¿Sí me haces el paro? Oye, qué buena onda. ¿Por qué crees que te hablo a ti, mijo? Porque es el más fregón de todos. Clarín, hijo. No, hombre, por favor. Te la debo, ¿eh? Órale, mi Juanito. Oye, dale un beso a tus hijos de mi parte, ¿no? Claro que sí. Mañana temprano estoy allí contigo. ¿Ya vas? Claro que sí. Claro que sí. Órale. Gracias, manito. Ya está. Mañana tempranito. Pero no pongan esas carotas, carajo. ¿Sabían que aquí hay mareros? Pues es la M.M. Esos meros. ¿Pues qué creen? Trabajan para mí. ¿Eh? Distribuyen mi merca y en sus barrios. Son buenos vatos, ¿eh? ¿Y están muy lejos de acá? Más o menos como a 40 minutos. ¿Qué quieren conocerlos? Yo los llevo. Son cuates míos, ¿eh? Perdóname, doña Cruz. Pero nos queremos ir de aquí. Ah, pero eso va a ser mañana, mijo. Mañana tempranito, porque hace mucho que no veía a mi hijito, ¿verdad, hijo? Sí, tía. Mi peloncito. ¿Quieren tomar algo? Sí. ¿Todo bien, Cruz? ¿Qué hacen aquí? ¿Que no están trabajando? ¿Eh? ¿Quién está despachando afuera? Órale, pendejos, a trabajar. Oye, esos putos no me dan buena espina. Es mi sobrino con sus amigos. Ah, no le hace, de todos modos. Oye, tú de todo le haces de pedo, ¿verdad, cabrón? ¿Por qué eres tan pedero, güey? Tú ya sabes que el que se pasa de verga conmigo me lo chingo. ¿Sí o no? Tú es a las vivas, cabrón. Güey. Órale, manda a comprar unos cartones de cerveza y avísales que va a haber pedo. Mari, mira, hija, te voy a presentar a tu primo Saúl. ¿Te acuerdas de tu tía, lena? ¿Qué te vas a hacer? Ustedes convivían mucho los chavitos, ¿eh? Salúdalo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te dejes de mamadas y de andar formando banditas? Ya. Agámonos con el tío, güey. Órale. Vayan a hacer amistad porque uno nunca sabe. Órale, cabrón. Órale. Órale, chivón. Órale. Al pitirija ya lo conocen, ¿verdad? El pitirijas es mi brazo derecho. Y se lo amaba que le digo el pitirijas. ¿Verdad? ¿Verdad, mi pit? Ya, picho, mamón. Chivo, vete por más chilás, órale. Toma. ¿Qué? Vuelvo con salud y que les vaya muy bien y no vayan a tener broncas en el camino, esposo. ¿Saben por qué me caen bien los maras? Esa lealtad que le tienen a su barrio es tremenda. ¿No es eso, hijo? Tremenda. Mira, el orgullo de pertenecer a algo, a una familia, a una banda, al barrio, a la pandilla. Defender sus códigos. Y ahorita, ahorita, ahorita te tienes que cuidar más. Porque cualquier cabrón te traiciona. Y ya valiste, madre. Y ustedes no, cabrón. ¿Saben por qué? Ustedes, ustedes sí, sí defienden sus códigos. Por eso es por lo que, por lo que para mí ustedes son bien chingones. ¿Sí o no? Nuevo. Ahora que si me dicen que no, no hay pedo, y es no. Sí, me miote. Pero todavía tiene. Ay, bebé. Órale, salud. Ándale, bebé. Sí. Ándale, bebé. 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 ¡Gracias! Espérate. Así mejor, chinga. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Y si no te gusta, pues a chingar a su madre, órale. Ahorita grito y te sacan a balazos de aquí, ¿cómo ves? Ustedes son cuatro, no me juegues al chingón. Síndame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tapa. Vamos. Vamos, Guido. Ven a despertar a tu tía, que nos tenemos que ir. ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Cómo andan? Es una pena, ¿eh? ¿Cómo andan? Perdón. Doña Cruz. Doña Cruz, ya levántese. ¿No te quedes con Juanito? Doña Cruz. Doña Cruz, ya está. Doña Cruz. Doña Cruz. Tía. Tía. Jefecita, jefecita, jefecita. Despierta, mamá, mamá, despierta. Mamá, mamá, mamá. Mamá. Mamá, despierta, mamá. Hijo de la chingada. No, 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 no. ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué la mataron? ¿Quién la mató? ¿Por qué la íbamos a matar si nos iba a sacar de aquí? ¿Y usted dónde, verga, estuvo anoche, eh? Eso a usted le vale madre. ¿Quién me quiere dejar como una bicha aquí en frente de mi jomito? Yo no la maté. ¿Quién, verga, la mató? ¡Díganme! ¿Qué verga vamos a hacer? Irnos de aquí. Está cabrón. Estamos en su barrio. A ver cómo le hacemos. Pero nos tenemos que ir de aquí en chinga. ¿Pues conmover? ¡No! 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 ¿Pues conmuever? ¿Todo bien, Jomi? Tranquilo. Sí, Jomi, sí. Tranquilo. Nos vamos a ir por acá. Sí, Jomi. No hice nada, ¿eh? No hice nada, ¿eh? No hice nada, ¿eh? No hice nada. ¡Suscríbete! 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 Aguanta, hermano, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. ¡Tenemos que hacer algo! Se nos va, se nos va, aguanta, aguanta. Aguanta, atlapa. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Va a estar bien todo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Aguanta. ¿Qué vamos a hacer? Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta... . Aguanta, aguanta, aguanta. se nos va a ir, güey. Aguanta, güey. Aguanta, güey. Aguanta, aguanta. Aguanta. Aguanta, güey. Aguanta. Aguanta. Guna va, Holmes. Guna va. Holmes. Guna va. Guna va. Aguanta. Guna va. Guna va. Guna va. Puta verga. Esos putos creen que no la van a hacer. Hay que avisarles a todos los que trabajaban para Cruz. Y a los que no. A todo el pinche barrio. Que esos cuatro putos la mataron. Y que si los ven, no los dejen pasar. Vamos a voltear la pinche colonia si es necesario. Pero esos putos no salen vivos. ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera sabemos dónde estamos. ¿Qué? No toma usted la palabra. Va a dejar que sus homies se sigan muriendo uno a uno. Esos hijos de puta nos están correteando. Y usted me quiere brincar a mí. ¿Me quiere romper la madre? El Tlapaya Valiuver. Y el Ferra también. Lo único que nos queda es salir de aquí. Homie. Ayúdame. Llevan otra. Ahora, el de primero. ¡Con las piernas, homie! Con las piernas, homie. Vámonos. 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 ¡Gracias! Mari, sé que no es el mejor momento para hablar de esto, pero se quedaron muchas cosas pendientes Y tú ahorita no estás en condiciones Así que yo me voy a encargar de todo ¿Ok? Hay que avisar que se va a velar Acárgate que está lleno de flores ¿Aquí? No, allá afuera Hay que llevarle dos dedos a verla ¿Ella sabe? Ya, ya sabe Que te dé completo y me lo traes aquí ¿Me cuentas bien? No, allá afuera No, allá afuera Verga, está cerrado La verga Chete para atrás ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Llevas la palabra? Sí, yo mero. Yo soy monje de la liga. ¿Y qué andan haciendo por aquí? Nos agarró la migra entrando a la ciudad. Se trouxeron al ferra que traía la palabra. El ferra. Luego fuimos a casa del familiar de mi homie. Para que nos sacaran de aquí. Y pues dicen que la matamos. A la cruz. Sí, es lo que andan diciendo. ¿Tienen hambre? No, sí, hasta un homie nos mataron. Cuando despertamos en la mañana, la cruz ya estaba muerta. ¿Te acuerdas que ninguno de nosotros fue? No, no, no. Yo te creo. ¿Sabes? Yo hacía business con la cruz. La vieja era toda madre. Es una pena que ya no esté. Tenía negocios por todos lados, ¿eh? ¿Sí sabían que todo el mundo los anda buscando? Me hablaron hace rato por teléfono. Que si los veía, que los tronara. Pero mar es mar, ¿a que no? Y usted los puede llevar a la frontera. Hay una M.M. en Juárez. Uno de mis homies los puede llevar. Ya estando allá, platican con ellos para que los cruce. Cuíquet. ¿Qué está, papá? Va a hablar para que una nave venga por ustedes. ¿Qué pasó? ¿No que mucha hambre? Lleguenle. A ver, pásame una tortillita. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor, escondido. Inmítanos entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, feo de por ellos. Los pecados los han dado y el abro de nuestra muerte. Amén. Fueron a pedirle para el huique. Están ahí en su barrio. Están puestos para que les caigamos. ¿Y qué? ¿Se las huelen? ¿Ya aparecieron o qué? Sí. ¿Y me ibas a dejarme? No. Vámonos. Vente. Ya se tarda mucho en la nave, ¿no? Pues así es el barrio, papá. ¿Cómo cuánto tiempo hace? 40, 45 minutos de aquí. Sí que Melvin de la M.M. es una bicha, ¿no? Me quiere poner a su gente antes que perder su negocio. Como nosotros estamos de pasada, ¿quién se entere? Árbol que no da frutos, se corta, ¿no? Ah, sí, ya me encantará. Ah. 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 Párese, joven. Párese, 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 párese. No, para, para. Seguí, joven. No, ni verga. Ni verga. Tenemos que descansar. No, si nos agarran con usted así, entonces sí nos van a chingar. ¿Qué hacemos? Nos quedamos acá. Viva. Viva. Puta verga. A estos culeos los putearon y se pelaron. Pues se me hace que ya fue, pendejo. Madres. A mí nadie me la hace. Vámonos. ¿Qué volás? Miren nada más, ey, 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 ey. Tranquilo. No te me alebrestes. Mira nada más lo que tenemos aquí. Así que ustedes son los maras que no han podido agarrar. Cha. Y mírenme. Aquí los tengo. Huestecitos putos. ¿Qué andan haciendo tan lejos de su barrio? Aquí por unos pinches tenis te andan matando. A ver. Me van a decir quién de ustedes fue el que la mató. ¿Fuiste tú? Díganme, ¿quién fue? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Bueno. Tú eres el bueno, ¿no? Sí. A huevo. ¿Qué chingados andaban haciendo hasta acá? Tan lejos. Íbamos rumbo al norte. A la frontera. Es como que todavía les cuelga un chingo, ¿no? Pero yo les voy a hacer un paro. Nada más porque mataron a esa pinche vieja que me caga la madre. Yo les voy a ayudar a salir del barrio para que se muevan para el norte. ¿Cómo la ven? Órale. Jálenle. Órale, putos. Jálenle. Ya, aliviénense. No hay pedo, yo soy su base de salida. Conmigo no hay pedo. Confíen. Qué bueno que mataron a esa hija de su pinche madre. Me cagaba la madre, hija de la chingada. Me caía regorda porque se creía muy chistosa la hija de su pinche madre. Desde chavillos yo la conocí. Crecí con ella. Yo hice todo por ella. Le di mi vida, se la entregué. Y la culera ve cómo me pagó. Pero no hay pedo. No hay pedo. Todo se paga en esta vida y esa culera ya pagó. ¿Conocieron al Piti? Sí. Ese cabrón era mi compa. Desde chavillos la rolábamos. Íbamos para todos lados. Para arriba y para abajo. Única y carne, cabrón. A mí me traía soleado. Todo lo quería para ella. No me daba chance de hacerme mis business. Pues la neta, ni que le chingara mucho varo. Pero siempre quién sabe cómo le hacía la hija de la chingada. Y se daba tinta. Una vez me cayó. No sabes, cabrón. Me puso una cagotiza y me puso una madriza que... Se la estaba guardando, pero... Ustedes se la hicieron. Oh, vivimos cosas increíbles ese cabrón y yo. La neta, todavía le tengo mucho pinche cariño. Aunque me haya dado la espalda el güey, haya sido un pinche lamebotas de la vieja culera esta. Pues por eso, la neta, nos desafanamos. Pero ahora que... se queda ese güey con el business... Pueden haber nuevas épocas, eh. Se me hace que... ese güey va a ser el más beneficiado de todo. Y ustedes hasta le hicieron un paro al güey. Si los agarra, se los va a chingar. Entonces, mejor... que ni se entere que yo les di el pase. Porque si no, también la va a agarrar contra mí, pues... Esta sería una buena oportunidad para hacer las paces. Pues miren... Yo nada más los voy a dejar aquí adelante. No puedo ir más para allá. Pero pues no hay pedo. Apalábrense con cualquiera de los choferes, díganle que van de mi parte. Y cualquiera de los pinches camiones que salen ahí los lleva para allá. Sin pedos. Muy bueno. Salvatal. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Qué pendejos! Mira... ¿Tú es que...? ¡Alista de verga, culero! Creíste que no me iba a dar cuenta, colero. ¿Y ustedes qué, coleros? Díganle. Quebraron un pueblo. Ustedes también se chingaron a los nuestros, ¿no? Vale. La veré, coleros. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.